Vamos a analizar una composición en la que está estructurado una ronda de preguntas. La ronda de preguntas son 11 preguntas, pero van a tener estas preguntas en relación al texto, al párrafo, a la composición que se les va a proyectar ahora. Lo que sí les voy a pedir es que las mismas preguntas que ustedes van a responder en base al texto que vamos a proyectar, van a ser las mismas preguntas que van a responder desde un contexto personal. Ya les explico de qué se trata, ¿sí? Bien, ahora sí, en su pantalla puede observar que tiene un título que dice Composition to the Classroom. Composition to the Classroom. Voy a leer yo por el momento todo el texto. Usted se da cuenta que no es mucho contenido, ¿no es cierto? No es demasiado contenido. Entonces, voy a ir lo más pausado posible y luego voy a ir por Fernanda, Nancy, Carla y William para que me ayude con la lectura, ¿ya? Entonces, por favor, estar atentos con cada una de las palabras porque voy a empezar a hacer una evaluación oral en este caso, ¿sí? Composition to the Classroom. The English Classroom is on the 10th floor of the Commerce Building. It is a large room, about 20 feet long and 10 feet wide. The walls are light, green, and then the ceiling is wide. Under the windows, there are two painted radiators for heating the room in the wintertime. In the opposite wall, near on the end, there is a brown door, and next to it, there is a thermostat. There is a large black board on the front wall of the room with chalk, chalk, and erasers on the ledge. The teacher's desk is in front of the black board in the back of the room. There is a row of hooks on the wall for the students' coats and jackets. There are about 20 light colored chairs in the room for the students. Each chair has a flat right arm. This arm is the student's desk. On the wall, it is a pleasant and comfortable room. ¿De qué trata esta composición, chicos? Leamos el título, por favor. Hagamos referencia al español. The Classroom. ¿A qué hace referencia? Perdón, se me fue. ¿A qué hace referencia, jóvenes? Clases. ¿Ya? Clases de manejo. Ya. No clases de manejo, pero sí hace referencia a clases. En esta composición de aquí, la que usted puede ver en su pantalla, está describiendo cómo es un salón de clases. Classroom, entonces, se traduce como salón de clases. Esta es en la composición número 2. Ahora, yo voy a leer la primera línea de English hasta Building. Y luego le doy paso a Fernanda para que lea. Por favor, trate de no cometer errores. Lo digo, trate de no cometer errores en la primera línea, porque esa es la primera que le toca a usted, Fernanda. Cuando usted cometa un error, voy a regresar desde el inicio y así vamos a estar hasta que vayan mejorando. ¿Sí? Vamos ahí. Fernanda, ¿está clara la instrucción? Sí. Bien, vamos entonces. Composition 2. The classroom. The English classroom is on the 10th floor of the Commerce Building. Punto. Fernanda. A ver, ¿de quién le...? ¿Cómo dijo la principio? The English classroom. The English classroom is on the 10th floor of the Commerce Building. The English classroom is on the 10th floor of the Commerce Building. Ahora usted, Fernanda. The English classroom is on the 10th floor of the Commerce Building. And the 10th floor. Solo vamos a leer las letras que están en la pantalla, nada más. Fernanda, continúe. The English classroom is on the 10th floor of the Commerce Building. 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 Una vez más. Building. The English classroom is on the 10th floor of the Commerce Building. Solo building, Fernanda. Building. Repita después de mí, Fernanda, por favor. Commerce Building. Commerce. Building. Bill. Building. Eso es todo. No se olvide, chicos, para el resto de compañeros, por favor. No vamos a, de pronto, pronunciar de esta manera, ¿sí? Simplemente es de la manera más sencilla. Building. Es como si estábamos aprendiendo los fonemas, ¿ok? Building. Building. Bal. Bel. Bil. Bol. Bul. En este caso utilizamos bil. Building. Nos damos cuenta, entonces, que aquí, en esta palabrita que se ha escrito building, quitamos la U y simplemente colocamos la I. Building. Para la pronunciación, no para la escritura, porque pronunciar es diferente y entonces no vamos a cometer este error, ¿sí? Vuelvo a repetir una vez más y vuelvo con usted, Fernanda. The English classroom is on the 10th floor on the 10th floor of the Commerce Building. Fernanda. ¿Todo? Sí, por favor. La primera línea que le tocó. La primera línea, Fernanda, usted va a volver a repetir, pero más adelante. Sí, ahorita me voy a pasar con Nancy, pero, Fernanda, usted tiene que repasar esta primera línea para que cuando concluyamos con el resto de estudiantes, volverla a empezar y cada uno, el que le tocó la línea, siga de manera corrida, ¿ok? Vamos con Nancy. Nancy, por favor, empezamos desde. It is a large. It is a large. No vamos a leer la palabra que suelen decirlo, large. No, por favor. Large. Large. Nada más. It is a large room about 20 or 20. Ambas están correctas. Correctas, perdón. About 20 or 20 feet long and 10 feet wide. Una vez más. It is a large room about 20 feet long and 10 feet wide. Ahora sí, Nancy. It is a large. ¿Cómo dijo el large? Large. Acuérdense, bueno, ustedes de pronto vieron los Simpsons y la esposa de Homero se le llama Marich, ¿no es cierto? Marich. Ustedes no digan Marich, sino simplemente digan large. Large. It is a large room. Large. I group. 20 feet long and 10 feet wide. Ya. Volvemos a repetir por este error cometido en feet wide. No decimos feet wide, sino decimos feet wide. Wide. Vamos una vez más. It is a large room about 20 feet. Feet, por favor, sí. Donde tenemos la F, E, E, T. No vamos a leer feet, sino que feet. La F, la I y la T. Feet. It is a large room about 20 feet long and 10 feet wide. Mire que aquí se repite feet con feet. Entonces, Nancy, por favor, una vez más. It is a large. It is a large room. No. Empezamos de nuevo. Se comió el E, 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 E. Una vez más. It is a large room, a wood, 20 feet, log, and dead feet, wet. Wide. Wide. Ya. Ahora, voy a trabajar con Fernanda y con Nancy. Fernanda va a hacer la parte que le tocó e inmediatamente sigue Nancy. ¿Ok? Hasta ahí vamos claros. Fernanda, empiece, por favor, su parte. Fernanda, por favor, puede iniciar con su parte. Ya. In English Classwork, it is in change form or on the commerce unit. Building. Una vez más, Fernanda, iniciamos de nuevo. A ver. In English Classwork, it is on change form or on the commerce building. Building. No building, no. Simplemente build. Building. Ya. Building. Me acuerdo, me hizo acuerdo usted, Fernanda, que cuando los estudiantes, bueno, yo en la época de mí, cuando yo estudiaba, cuando nos olvidábamos de la palabra que nos decía el profesor, nos mandaba repetir 50, 100 veces. Building, building, building. 100 veces. Ahí ya nos olía a veces hasta la mano. Pero yo, obviamente, que no voy a mandarle a escribir 100 veces. Building, ¿no es cierto? Ustedes ya están en el segundo de bachillerato. Lo que sí le voy a pedir es que este cerebrito de aquí, de usted, va a tener que acordarse la palabrita que está escrita ahí. Building. Porque verá que repetimos varias veces. Commerce, building. Fernanda, vamos a empezar una vez más, por favor, ¿sí? The English Classroom. The English Classroom is the 10th floor of the commerce building. No pongamos esa U ahí, Fernanda. No coloquemos esa U. Simplemente, lo único que le estoy pidiendo que vamos a hacer, Fernanda, por favor, es building. Quite la U de ahí, de esa escritura que está. Para pronunciar. Para escribir, sí, colocamos la U. Pronunciar y escribir no es lo mismo. Escribir y pronunciar no es lo mismo en inglés, ¿sí? Vamos a descansar, Fernanda. Vamos a pasar con Nancy. Vamos con la parte que le tocó. It is a large room. I book 20 feet low. I deep fit water. Muy bien, Nancy. Bueno, entiendo que usted también está siguiendo la línea de la que estoy explicando en la primera, ¿no es cierto? Nancy, por favor, una la primera con la línea que le tocó. The English Classroom. It's English Classroom. No me será primera, Liz. No practicé. Vamos, escúchame, por favor. The English Classroom. The English Classroom is on the 10th floor of the Commerce Building. Vamos a hacer el intento, por lo menos, Nancy, ¿sí? Usted puede. The English Classroom. It's on the 10th floor. ¿Se dice floor? Sí, floor. ¿Cómo está ahí? Floor. Floor of the 10th. Commerce, si se dice, no igual. Commerce, 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 building. ¿Sí ve que sí pudo? Ahora una con su línea por favor. It is a large. It is a large room where you're 20 feet low and 10 feet wide. Ya, wide. Muy bien. Acuérdese, Fernanda, de su línea y Nancy también de su línea. Paso con Carla. Carla, la línea que le toca a usted va a ser la siguiente. The walls are light, green, and tan. Así tal cual está. En tan, solo que en vez de la T, vamos a ponerle la D. En tan, and the ceiling is wide. The walls are light, green, and tan, and the ceiling is wide. Una vez más, Carla, the walls, las paredes quiere decir, the walls are light, green, and tan, and the ceiling is wide. Ahora su turno, Carla. The walls are light, green, and tan, and the ceiling is wide. It is wide, ya. Ahora una vez más, por favor. Lo hizo bastante bien. The walls are light, green, and tan, and the ceiling is wide. Perfecto. Muy bien. Mejoró bastante. Vamos con, déjame ver quién tengo aquí. William Bermeo. Ya, empiezo por William Bermeo. Quedamos entonces en wide. Lo siguiente para usted, William. Under, escúcheme bien. Under, en vez de la U, ¿por qué? ¿Qué le estamos poniendo? Si yo leo under. Under. Under the windows, there are two painted radiators for heating the room in the winter time. Una vez más. Under the windows, there are two painted radiators for heating the room in the winter time. ¿Una vez más? Under the windows, there are two painted radiators for heating the room in the winter time. Y tal cual está, winter time. Bien, ahora, las palabras que nos estamos confundiendo con frecuencia son building, en la segunda línea, perdón, building. La segunda está en wide, donde está mostrando ahora el cursor wide. Lo que también me he podido dar cuenta es que aquí, wide con wide, como que tienen una pronunciación bastante parecida, pero son diferentes, wide, 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 ya, entonces, ahí. No pronunciamos painted, pronunciamos painted, painted, painted radiators for heating the room in the winter time. Ahora bien, creo que ya leyeron todos, ¿verdad? Vamos a empezar por Fernanda, Fernanda, por favor, su parte, la escuchamos. De inglés, blackboard, de on, check floor, de comer, lindin. Building, una vez más, Fernanda. ¿Cómo era building? Correcto, correcto, perfecto, así quedó. A ver. De inglés, blackboard, de on, check floor, de comer, lindin. No, usted me dice lindin. No es lindin, decimos bill. Estamos confundiendo bling con bill. Bill. Una vez más, entonces, Fernanda, hasta que nos salga bien. A ver. De inglés, blackboard, de on, check floor, de comer, lindin. Decimos building. Le dejo descansar. Nancy, su parte. Sí. It is a large room. I took 20 feet long and 10 feet. What's today? Muy bien. Carla. The walls are like green and down and the ceiling is white. William. Under the window, the outdoor. White. Water. ursed. Painter. Spice writing for the ash. Riding Up here, water. The rest. This way. Uh-uh. Otra vez. Winter time. Winter time. Otra vez. Repita, por favor. Under the window. Third out. 2 20 ok una vez más señor vermeo under the window there are two right for the room yeah one winter time bien ahora escúcheme lo que vamos a hacer Fernanda aquí obviamente le volvería a tocar a usted ¿no es cierto? después de winter time como ya se me va a cabre el tiempo lo que van a hacer es lo siguiente Fernanda lo siguiente que le tocaría a usted es on the opposite wall near one end there is a brown door and next to it there is a thermostat ya esa es la parte que le toca a usted Fernanda Nancy there is a large black board on the front wall of the room with a chalk and erasers on the ledge esa es la parte que le toca chicos recordarán las partes que le tocan porque van a tener que hacer una actividad Carla the teacher's desk is in front of the black board esa es la parte que le toca a usted Carla the teacher's desk is on the front of this black board y William lo siguiente in the back of the room there is a row there is a row of hooks on the wall for the student coats and jackets ya nos queda una última tres últimas líneas que nos dicen there are about twenty light colored chairs in the room for the students each chair has a flat right arm this arm is is the student's desk on the wall it is pleasing and comfortable room ya las tres últimas líneas desde donde dice there are about twenty esas van a ser para todos para Fernanda para Nancy para Carla y para William la línea que les tocó a ustedes va son dos líneas por estudiante no es cierto individuales las tres últimas es colectiva escúcheme bien ustedes van a hacer la traducción de las líneas que les tocó no de todos solo de las que les tocó en el caso de Fernanda hará la primera que dice the English classroom is on the tenth floor of the commerce building y la siguiente que sería on the opposite wall near one end there is a brown door and next to it there is a thermostat y la tercera línea que le toca que le toca a ella en conjunto es con there are about twenty esas tres líneas por ejemplo son de Fernanda al decir líneas me refiero a los textos que le tocó ustedes van a hacer la traducción al español solo de las líneas que le mencioné anteriormente y de esta manera nosotros la próxima clase iremos uniendo en el español y en el inglés estamos claros antes que se me acabe el tiempo sí sí ya sí entonces esa es la actividad que van a tener una de las actividades que van a tener la siguiente actividad chicos es bueno la guía es de este libro propiamente aquí usted puede observar no sé si se ve bien las once preguntas que les había manifestado entonces estas preguntas que tengo aquí en este módulo son las mismas que van a responder sacadas de la composición que acabamos de analizar el día de hoy sí entonces para responder esas preguntas van a tener que guiarse en este párrafo de la composición número 2 de Classroom estamos claros sí dicen ya entonces esa actividad queda para la próxima clase sí no tengo nada más que decirles más que agradecerles si tengo una pregunta usted va a subir la foto del párrafo al esmodo para poder hacer claro sí sí les mando el whatsapp también sí nada más chicos les agradezco mucho y pues no tengo nada más que decirles nos vemos en la clase de biología a